El Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela al señor Guaidó Márquez como presidente encargado de Venezuela. Buenas noches. Cumplido el plazo y con los insultos como respuesta por parte de Nicolás Maduro, el presidente de España, Pedro Sánchez, reconoce por fin a Juan Guaidó como máximo dirigente de Venezuela, un país que este sábado volvía a salir a la calle para mostrar su apoyo al rostro visible de libertad popular y para reclamar la ayuda internacional necesaria para decir adiós a Maduro de forma definitiva. Manifestación y reivindicaciones, por cierto, ante las que el líder chavista ni se ha inmutado. Muy al contrario, este lunes rechazaba el envío de ayuda humanitaria, reclamaba ayuda mental para la oposición. Es el mismo tono, burlón, con el que lo habrán visto. Se dirigía este domingo Maduro a Pedro Sánchez y a distintos representantes políticos españoles como Pablo Casado o Albert Rivera. Se le regaló un altavoz, el de la Sexta, para insultar a España y blanquear al régimen que ha dejado en la miseria a todo un pueblo. Esta casa, Intereconomía Televisión, también viajaba a Venezuela este fin de semana, pero no teníamos el Palacio de Miraflores como destino. El objetivo era dar voz a quienes luchan por la libertad, porque entre los tiranos poderosos y los héroes anónimos sabemos de qué lado estamos. Más noticias en titulares. Las caras y celebridades más conocidas del cine español se reunieron este sábado en Sevilla, en la Gala de los Goya. Un evento con tintes de mitin político, declaraciones contra Vox, el rodillo feminista y con la petición de eliminar a Israel de Eurovisión. Pero también hubo momentos de emoción. Ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras. Inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Comienza 2019 con mal pie en empleo. El paro registra su peor dato desde enero de 2014, subiendo en 83.464 personas durante este primer mes del año. En total de parados registrados se alcanza ya los 3.285.000. Mientras tanto, la afilación a la Seguridad Social baja también. En el mes de enero el paro registrado aumentó en 83.464 personas. En total, la cifra de personas en paro registrado a 31 de enero de 2019 se sitúa en un total de 3.285.761 personas. Bloqueo a las cuentas de Sánchez, pactadas con Podemos. Esquerra y PDCAT presentan una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. A menos de una semana del debate en la Cámara, los separatistas amenazan el futuro del gobierno de Pedro Sánchez. Piden gestos políticos. Solo darán un paso atrás si hay una mesa de negociación bilateral. Con esta enmienda a la totalidad, Esquerra Republicana de Cataluña se pone al lado de la derecha, al lado del PP y de Ciudadanos, para tumbar unos presupuestos sociales, unos presupuestos progresistas, que respetan el Estatuto de Cataluña en cuanto a la inversión en el territorio. Seis jóvenes, menores, inmigrantes, magrebíes y ocupas han sido detenidos este domingo como sospechosos de haber violado a una joven de 18 años en una nave abandonada de la localidad barcelonesa de Sabadell. Tres de ellos serían los que habrían cometido la violación y los otros tres habrían asistido a ella sin mediar en ningún momento. Día Mundial contra el Cáncer. El número de casos sigue creciendo en España. Este año más de 277.000 españoles se enfrentarán a esta enfermedad, lo que supone un aumento de un 12% en los últimos cuatro años. En unos minutos hablamos con la Asociación Española contra el Cáncer. Hombres y mujeres perseguidos por su fe. Los últimos datos apuntan a que en el pasado 2018 se registraron más de 3.000 asesinatos por persecución religiosa y ataques a más de 700 iglesias. Al final de este informativo repasamos todas las cifras en nuestra habitual sección del Mundo en Guerra con Bruno Navarro. Hoy lunes 4 de febrero se cumplen ocho días desde que España junto a otros socios europeos instó al régimen de Maduro a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. Ya lo saben, más vale tarde que nunca. Pedro Sánchez ha formalizado el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado de Venezuela. En declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, sin preguntas, el líder del Ejecutivo cumple su promesa de reconocerle tras acabarse el plazo de ocho días para que Maduro convocase elecciones. Más allá de pedir comicios limpios y democráticos en el país, exige que se respeten los derechos humanos. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que el gobierno de España ha hecho pública en reiteradas ocasiones su defensa del multilateralismo como una herramienta indispensable para la resolución pacífica de los conflictos. Y a partir de hoy seguiremos dedicando todo nuestro esfuerzo a la tarea de y ayudar a alcanzar la libertad, la prosperidad y la concordia de todos los venezolanos. Quiero manifestar una vez más que la posición común en el ámbito de la Unión Europea ha sido consensuada a iniciativa del gobierno de España con distintos países europeos. En los próximos días, en las próximas horas, contactaré con las principales instituciones europeas y con los distintos gobiernos europeos y también iberoamericanos que quieran sumar esfuerzos a la causa de la democracia en Venezuela para desarrollar nuestra posición. El propio Guaidó ha dado las gracias a Pedro Sánchez públicamente a través de las redes sociales. En su cuenta personal de Twitter ha publicado el siguiente mensaje. Agradecemos al presidente Pedro Sánchez y a todo el gobierno español por su reconocimiento y su apoyo a nuestra ruta de lucha por la democracia. Gracias por su respeto y compromiso. Venezuela entera agradece este gesto. Y esta misma tarde, Juan Guaidó hacía la siguiente petición. Es una ilusión que quiere hacer ver a un pequeño sector de la comunidad internacional para evitar un baño de sangre que ya están haciendo. El FAES asesinó a 70 personas en menos de una semana. Entonces, si quiere ayudar a detener un baño de sangre, hay que detener a la dictadura. Estoy hablando de apenas una semana. A PP, Ciudadanos y Vox, este reconocimiento de Pedro Sánchez le sabe a poco. Creen que era lo que había que hacer, pero hace ya bastante tiempo. Es decir, que el gobierno llega mal y tarde. Al mismo tiempo que algunos pretenden expulsar a Maduro, en Podemos vuelven a situarse del lado del chavismo, calificando este movimiento de Sánchez de error y alertando de riesgo de violencia. La posición ambigua que llega tarde, que demuestra falta de liderazgo y que no puedo dejar pasar la ocasión para calificar de deslealtad. Deslealtad porque, precisamente en un asunto como este, que debe ser un asunto que afecta al conjunto de la política española, es la última vez, la última ocasión, la enésima oportunidad que ha tenido Pedro Sánchez para no tratar de buscar consensos con el principal partido de la oposición. Ni la posición de la Unión Europea, pues debería ser la que es. Debería ser, pues apoyar una maniobra de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos para hacerse con las principales reservas de petróleo de la OPEC, abriendo las puertas y tocando tambores de guerra a que pueda haber una confrontación armada en un país hermano como es Venezuela. La inmensa mayoría del pueblo español ha obligado a Sánchez a rectificar. Pedimos que se marche el señor Maduro. Señor Maduro, márchese. Señor Maduro, se acabó. Señor Maduro, acabe con la tiranía, acabe con la violación de derechos humanos, que se acabe el hambre en Venezuela. Usted ya no es el presidente legítimo de Venezuela. Ni el pueblo venezolano ni la comunidad internacional le reconocen ya como presidente. El Partido Popular pasa a la acción y reclama explicaciones sobre todas las acciones del Ejecutivo en torno a Venezuela. Se lo estamos enseñando. El partido de Pablo Casado ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia urgente de Sánchez para que explique la posición del gobierno sobre Venezuela. Quiere, además, poder realizar preguntas. Mientras tanto, en el gobierno socialista sacan ahora pecho por reconocer a Guaidó como presidente. Dos semanas después del momento en el que debería haberse hecho, apunta Margarita Robles, al liderazgo de España en la Unión Europea, le exigir urnas. Lo verdaderamente importante en esta materia de Venezuela es el liderazgo que España está llevando en la Unión Europea en todas estas cuestiones, en la defensa de unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Y yo quiero poner en valor ese trabajo de liderazgo del gobierno de España en el marco de la Unión Europea. Después de enviar una carta al Papa pidiendo la ayuda, Madura ha respondido rápidamente a estas palabras del gobierno. Responsabiliza a Sánchez de una posible intervención militar en el país y avisa, la historia le va a recordar como un pelele. Pero si algún día se concretara el golpe de Estado, si algún día se concretara una intervención militar gringa, sus manos, señor Pedro Sánchez, quedarán llenas de sangre, como quedaron las manos de José María Aznar en la guerra de Irak. Quedará manchado en sangre para siempre y la historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista intervencionista de Donald Trump. El follonero blanquea a Maduro en primetime. Una entrevista de Jordi Évole al tirano que se grabó el viernes en el Palacio de Miraflores y que algunos califican de homenaje. Y es que Évole, además de servirle de altavoz, le llama presidente. No le pregunta por las familias que mueren de hambre ni tampoco por los opositores que están en presión. En las redes sociales se ha producido una oleada de vergüenza. Estos son los principales titulares. Y yo quería dejarle un mensaje. Déjeselo igualmente. Que la piense bien en lo que está haciendo. Si quiere aportar algo, se siente en una mesa de conversación cara a cara, directo. Lo que no se deje utilizar por gobiernos extranjeros. Para, Donald Trump, para ahí. Estás cometiendo errores que te van a manchar de sangre las manos. Todo depende del nivel de locura y de agresividad del Imperio del Norte y de sus aliados occidentes. Yo creo que nosotros somos víctimas de una campaña donde los Estados Unidos nos han declarado ser el enemigo número uno a destrozar. ¿Descarta usted totalmente una convocatoria de elecciones presidenciales? Las elecciones presidenciales se hicieron. Pedro Sánchez es un farsante. Cometiste un error y te va a ir peor que Aznar cuando se metió en Irak. Peor que Aznar. Ojalá no te manches las manos de sangre junto a Trump. Y mientras otros prefieran servir de plataforma desde el Palacio de Miraflores, aquí en InterEconomía hemos preferido quedarnos al lado de los venezolanos, a pie de calle. Nuestro compañero Kake Minuesa ha volado hasta Venezuela para hablar con los ciudadanos y con el propio presidente, con Juan Guaidó. Hola amigos, estamos en Venezuela. Hemos venido a apoyar la Gran Manifestación y todos luchando por el fin del chavismo aquí, en Caracas. ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Venemos! ¡Libertad! 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 Estamos en el previo a la Gran Manifestación, ahora aquí en la Plaza Altamira. Veníos conmigo. Diga usted la verdad, hoy es el fin del chavismo. No es el fin del chavismo, no es el fin del chavismo porque todavía no hemos llegado a Miraflores. El fin del chavismo es cuando lleguemos a Miraflores. Estamos haciendo todo lo posible para cumplir la ruta. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Les voy a decir que hagan su maleta porque les queda poquito, muy poco. Esto está caído, esto se acabó. Estamos felices, estamos felices porque vemos que viene por fin ya el camión. Se acaba ya esto, ¿no? Ya está listo. Hoy es el día de la defunción oficial del chavismo. Hoy se muere el chavismo. No quiero aguano, no quiero clave, yo lo que quiero es que se den la nicolá. Seguimos recorriendo lo que es el día del fin del chavismo aquí en Venezuela, en Caracas. Hoy, además, se celebra un aniversario del chavismo. O sea que es un día histórico porque hoy el chavismo toca su fin. Aunque hay ciertos nostálgicos, los que trabajan para el ministerio y les dan día libre y les obligan a salir a manifestarse. Ahí los tenéis. En el cartel, Hugo Chávez y Maduro. Y con el puño arriba. Han cortado el tráfico porque así se lo permiten aquí las autoridades. Y si os fijáis, disimuladamente vamos a girar a la derecha y vamos a dar la vuelta. Y vais a ver aquí a la policía, a la policía que luego reprimirá la manifestación. Veníos porque nos vamos a la tarima donde van a hablar los principales testimonios del fin del chavismo. Hoy es un día histórico para la libertad en Intereconomía y en Venezuela. Cuando te digan en España que en Venezuela se come muchas veces al día, cuando te digan en España que el chavismo es bueno, cuando te digan en España que Zapatero lo está haciendo bien, mira las declaraciones que tenemos. Mira a la gente en Venezuela y mira lo que es el fracaso del chavismo. Esto es lo que grita el pueblo venezolano. Asesinos. Bueno, este es el principio del fin del chavismo. Te veo feliz. Esto es el comienzo de la libertad en Venezuela, Lilia. Sí, es el comienzo. Es el comienzo, el fin de la dictadura, el fin de la tiranía y el comienzo de una nueva etapa que va a requerir de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y los venezolanos estamos dispuestos. ¿Este es el comienzo de un futuro presidente llamado Leopoldo? Es el comienzo del presidente Juan Guaidó, que es el presidente de la transición. Leopoldo sigue preso y lo tenemos que liberar. Tenemos que liberar a Leopoldo López de todos los presos políticos que iniciaron esta lucha en el año 2014. Lilian, para acabar, ¿qué le dirías a Pablo Iglesias? Ahora en su casa de Galapagar, hablando bien del chavismo a Monedero que cobró 400 mil dólares. ¿Qué le diríamos a esos Podemos chavistas? Lo que siempre les he dicho, para mí ellos son lo mismo que la juez que condenó a Leopoldo López a 14 años. Una juez manipulada por el dictador, una juez pagada por el dictador. Ellos son iguales que esa juez que condenó a Leopoldo. Y el llamado es a que recapaciten. En Venezuela va a llegar la justicia, va a llegar la libertad y va a llegar la democracia. Y vamos a conocer pues todo lo que ha pasado, se va a saber. Aquí en Venezuela el chavismo ha asesinado católicos. Claro que sí. ¿El socialismo del siglo XXI es asesino? Sí, claro que sí. En esta Venezuela que hoy estamos construyendo, una Venezuela de libertad, una Venezuela de democracia, una Venezuela donde soñar no es delito y donde soñar no te tengan que encerrar en una mazmorra. ¿Cuánto tiempo lleva su hijo en la cárcel? Tiene 179 días. Y hoy es un día para la esperanza, para que su hijo salga en libertad. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué piensa usted? Mucha fe, mucha esperanza de que nosotros vamos a salir de esto que el gobierno se va. Se puede o no se puede. Sin voz, pero con toda la fuerza para luchar contra la dictadura en Venezuela, el presidente Juan Guaidó. Venezolanos y venezolanas comprometidos con Venezuela, con la justicia social, juramos mantenernos en las calles hasta lograr el cese de la situación, el gobierno de transición y las elecciones libres. ¡Elecciones libres! Mirad, aquí comienza el fin del socialismo del siglo XXI con las banderas, los helicópteros, los medios de comunicación. Hoy es un día de ilusión en Venezuela. Presidente, ¿qué necesita Venezuela de España? ¿Qué necesita de los españoles? ¿Qué necesita del gobierno español? ¿Qué le diría usted a las víctimas de ETA cuando ven campar por sus sanchas aquí de Juana Chaos? Y desde Venezuela está en nuestro plato Cáque Minuesa. Muy buenas noches. Buenas noches. Recién aterrizado y afeitado y aquí. Bueno, eso que veíamos era un pequeño adelanto del material inédito que veremos esta noche en El Gato al Agua. Ahora entrevista a Juan Guaidó que incluso nos ha mandado un saludo. Me comentabas antes. Sí, nos ha mandado un saludo y bueno, es la primera entrevista que se le hizo después del discurso, de esa marcha por la libertad a la que fuimos, pues porque somos una casa que defiende la libertad y había que estar en la calle, había que estar con los personajes y las personas que están sufriendo y no había que lavar el chavismo. Entonces, bueno, me has invitado a que lo pongamos. Vamos a ponerlo. Lo tenemos por ahí. El saludo a Intereconomía del presidente de Venezuela. Así nos saludaba. Ese era el saludo. Tú has estado allí. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo era ese ambiente? Bueno, el ambiente es de ilusión, porque el llamado Obama latino, este presidente, Juan Guaidó, que está siendo reconocido tarde y mal por nuestro gobierno, pero que todo el mundo ya lo da por hecho, ilusiona, ilusiona. Hay quien dice que será Leopoldo López el presidente, pero bueno, van, tienen muy claro tanto Capriles, tanto Lilian, tanto Leopoldo, que ahora hay que apoyar a Juan Guaidó. Entonces, el ambiente es de ilusión. Está el pueblo ilusionado, porque si no se gana esta batalla a la dictadura, se convertirá en una segunda Cuba y nos iremos a una nueva dictadura que puede durar no sé qué cantidad de años. Lo que sí que sé es que la población a partir de entonces se iría desesperada, porque en el aeropuerto de Vuelta Alba la gente tiene maletas y dice que se va de vacaciones 15 días, pero tienen maletas para irse y no volver. Entonces, se vive con ilusión, porque todo lo contrario sería el fin de Venezuela como democracia, claro. Pues, Kaque, te vemos esta noche en El Gato al Agua. Gracias. Muy bien, ahí lo contamos. Gracias. La mayor cita del cine español tuvo lugar este sábado. Esta gala de los Goya prometió ser diferente. Una edición celebrada en Sevilla con momentos inéditos y nunca antes vistos. La 33ª edición de los Premios Goya nos ha regalado emociones de todo tipo. Nervios de los nominados, reivindicaciones de los galardonados y críticas, muchas críticas a los de Vox. Aunque ya dentro en el Palacio de Congresos, en Sevilla, el público se emocionó con un gran discurso pro-familia, pro-vida y pro-discapacitados que se ha hecho viral. Un emotivo discurso con el que, tal vez, muchos deberían reflexionar. Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Que se lo cuenten, si no, a Campeones, que ha coronado un año de éxitos con el Goya Mejor Película. Tras llevar a millones de espectadores a las salas de cine, la película de Javier Feser le robó en el último momento el protagonismo a El Reino, la que fuera la gran favorita de la noche. Aunque, siendo sinceros, el protagonismo ya se lo había llevado antes Jesús Vidal, que ganó el premio a Mejor Actor Revelación. Y su mensaje, como era de esperar, no dejó a nadie indiferente en la sala. Me vienen a la cabeza tres palabras. Inclusión, diversidad, visibilidad, ¡qué emoción! ¡Muchísimas gracias! Él es Jesús Vidal, y sí, ha hecho historia. Es la primera persona con discapacidad visual premiado con un Goya como actor revelación por su interpretación en Campeones. Aunque fue, sin duda, también la revelación de la gala de los Goya 2019, con un discurso que, como decíamos, ha emocionado fuera y dentro del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. ¡Muchísimas gracias! Y es curioso que muchas de estas ovaciones vengan de los mismos que apoyan el aborto, para que esas personas a las que tan hipócritamente aplauden no tengan derecho a la vida. En las redes sociales, que no tardaron en hacerse eco de la incoherencia de la izquierda, se ha difundido una reveladora viñeta. Una ilustración que tal vez a muchos ya les ha hecho reflexionar. Y esta misma tarde, el presidente de la Asociación de Síndrome de Down de España entraba en directo en la redacción abierta de la tarde de Javi Torres y decía lo siguiente, ya comentaba que ya se había pedido retirar esta discapacidad con un motivo para abortar. Sobre todo que lo que se está utilizando es el factor discapacidad dentro de la regulación del aborto. Es decir, hay que recordar a todos los que nos escuchen que España, que se ha significado firmando la Convención de Derechos, tiene una petición expresa de Naciones Unidas para que se elimine el aborto por discapacidad. Es decir, la condición de discapacidad no puede ser objeto de regulación de aborto, porque es un ataque, es una vulneración a los derechos humanos, a la dignidad intrínseca, a cualquier persona con discapacidad. Una gala de los Goya que, como estaba previsto, dejó en no pocas ocasiones el cine a un lado para hacer política, pero que este año regalaba a los espectadores ese discurso impagable. De Jesús Vidal, Editorial con Rosa Cuervas Mons. Un escenario, el de la cancina gala de los Goya, que se queda muy pequeño para personas tan grandes. El triunfo de campeones, lo hemos dicho ya, ha sido lo mejor de una nueva entrega de la aburridísima por politizada, cita anual de quienes en otro tiempo presumieron de ser el sindicato de la ceja. Pero a la vez, ese triunfo de campeones ha permitido ver en todo su esplendor el cinismo de muchos de los que desfilaron por la alfombra roja. Aplausos y lágrimas, caras de emoción al escuchar hablar a un actor con discapacidad. Emociona raudales cuando Jesús Vidal pronunció aquello de yo sí habría querido tener un hijo como yo. Pero ¿y ellos? ¿Habrían cuidado a un hijo como Jesús? Porque en esa convención de la modernidad en que se han convertido los Goya, el carnet de progre es a buen seguro el cromo más repetido entre los asistentes. Y en ese carnet de progre destaca esa concepción malentendida de la libertad según la cual una mujer puede disponer de la vida de otro ser humano, de su hijo, si este no cumple con los estándares de calidad. Muchos de los que este sábado aplaudían a Jesús Vidal habrían aplaudido con la misma alegría el miserable artículo en el que Arcadi Espada afirmaba que habría que denunciar a quien dejara nacer a un hijo enfermo, pudiéndolo haber evitado. Los cínicos volverán el año que viene a la alfombra roja de los Goya, los campeones no, pero se quedarán para siempre en el corazón de los millones de españoles que compraron una entrada para ver por fin una buena sesión de cine español. Parece que el discurso de Jesús Vidal ha sido de las pocas cosas que se ha salvado de esta gala de los Goya. Un evento que pareció cubrirse con tintes de mítin político, sumándose al cordón sanitario contra Vox, un partido que, a pesar de no haber sido invitado, fue protagonista de algunas de las declaraciones. Yo, ¿sabes lo más? Es que con ese partido que tiene solo tres letras al que tú aludes, yo he decidido particularmente no hablar de él ni nombrarme. Y me gustaría además también que algunos más lo hicierais. O sea que no sé de lo que me preguntas. No, le niego la existencia. Alguien que, no sé, que desde una tribuna está legitimando discursos del odio, discursos homófobos y machistas, pues no me haría mucha ilusión que viniera a una fiesta de cultura. El guionista Borja Coveádaga, nominado al Goya, el mejor guión adaptado por Super López, respondió a la sugerencia de Vox a la Academia del Cine para que se hiciese una película sobre Blas de Lezo. Coveádaga dice que no escribe el guión sobre el tema, simple y sencillamente por la siguiente razón. Escuchen. Porque no te da la puta gana. O sea, últimamente el cine se basa en las expectativas de los fans o de lo que sea. O sea, no escribimos, queremos escribir lo que nos dé la gana. Y si Vox quiere que hagamos una historia sobre ese conquistador de mediado, pues que la hagan ellos y que pida la subvención al ICA. Y la formación de Santiago Abascal no se ha quedado callada. Ha respondido por las redes sociales de la siguiente forma. Las mismas ganas que tienen los españoles de pagar las subvenciones a vuestros bodrios de películas. Que Vox es un fenómeno ya casi nadie se atreve a negarlo, incluso fuera de nuestras fronteras. En una entrevista al diario ABC, el que fuera asesor del presidente Donald Trump, habla de la formación de Santiago Abascal de esta manera como partido ilusionante. Hay quienes menosprecian a un partido como Vox porque es pequeño y creo que se equivocan. El poder está en su mensaje, en su autenticidad. Esas ideas comenzarán a entrar en el debate político convencional y acabarán empujando a los partidos centristas a la derecha. Pero no solo contra las filas de Santiago Abascal, también contra el Estado de Israel para que no vaya a Eurovisión. Una petición de los ganadores a mejor cortometraje con el documental Gaza. Palabras de las que ya se ha hecho eco la Federación de Comunidades Judías de España que lo califica de discurso de odio subvencionado, que no contribuye a la paz. Para los que están y para los que nos ha arrebatado el terrorismo sionista, yo creo que desde el mundo de la cultura podemos hacer muchas cosas, pero la primera es no legitimar países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Y para eso... Para eso no debemos ser cómplices de la perjera israelí. Israel en Eurovisión no, por favor. Viva la lucha del pueblo palestino. También intentó imponerse sobre el escenario el rodillo feminista, en forma de abanico, de estilismo y también de discurso. Pero Eva Lloratz se ha atrevido a decir incluso que ser mujer en España es complicado. A ver, tengo una fantasía loca, cuando supe que iba a estar, cuando supe que estaba nominada, que podía estar aquí, tengo una fantasía loca y se hacerme, lo siento, un Frances McDormand. Entonces, igual no queréis, pero yo quiero pedir a todas las nominadas que se pongan en pie, por favor. Si no queréis, no pasa nada desde aquí. Frase se lo pidió a Medellín, yo te lo pido a ti, Penélope, si te quieres levantar, te levantas. Solo quiero que os levantéis todas, porque quiero compartir mi premio con vosotras. Quiero compartirlo, joder, con vosotras. En serio. Porque es muy difícil ser mujer. ¡Sois muy pocas, sois muy pocas! Vuelve la violencia de los mal llamados comités de defensa de la República. Los CDR han vuelto a tirar exegrementos y basura en las puertas de varios juzgados catalanes como acción de protesta para criticar el sistema judicial. Y por el inicio del juicio a los líderes del proceso separatista previsto para el 12 de febrero. Ataques en la ciudad de la justicia de Barcelona, en los juzgados de Vic, en Mataró, y en un largo etcétera, hasta sumar una veintena de juzgados catalanes. En algunos de los edificios judiciales también se han hecho pintadas contra la justicia. Se ha lanzado pintura amarilla y se han pintado lazos de ese mismo tono en las paredes. Y en plena polémica por el juicio del procés, por la guerra interna entre los separatistas, cada vez más evidente, Kim Torra plantea convocar elecciones. Informaciones que publica Crónica Global. Según el medio, el presidente está desesperado porque cualquier maniobra que quiere llevar a cabo termina siendo paralizada. Es por ello que Torra quiere urnas, pero la consejera de presidencia, el Sartadi, y el vicepresidente, Pere Aragonés, han frenado en al menos dos ocasiones, en los últimos meses, su voluntad de comicios. La manipulación catalanista de la historia de España en los libros de texto llega a Valencia. Tras los casos registrados en Cataluña, Baleares y Aragón, ahora le toca a la comunidad que dirige el socialista Chimo Puig. Pepe García Sávedera, Redacción de Informativos. Buenas noches. Muy buenas noches. Alba, es lo que se desprende de la investigación encargada por Ciudadanos al profesor Julián Ruiz Bravo. El filólogo ha detectado estas manipulaciones en al menos dos libros de texto de primero de bachillerato que se utilizan en institutos de Valencia. Las manipulaciones van desde eliminar cualquier acepción relativa a la monarquía española, los reyes de España o el rey de las Españas, creando una acepción que no existía en la época, la de monarquía hispánica. Todo ello para quitar cualquier connotación política a los términos España o español. Los libros también limitan el contenido medieval de Valencia y lo circunscriben toda Cataluña y el catalán, eliminando cualquier rastro de Aragón o de la lengua aragonesa. Además, dicen que la corona de Aragón se creó a iniciativa de Cataluña. Todas estas manipulaciones detectadas por el filólogo ya han sido remitidas a la Alta Inspección del Estado de Educación para que sean investigadas. Pepe, gracias. Si el separatismo bloquea los presupuestos de Pedro Sánchez Esquerra, al que luego se ha unido el PDCAT, ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de cuentas para este 2019. Tan solo queda una semana para que estos presupuestos lleguen a la Cámara y se produzca el debate, pero los republicanos ponen contra las cuerdas a Moncloa, avisando de que esta posición continuará así de firme si el Gobierno no realiza gestos a favor de los independentistas. Aunque eso sí, dejan la puerta abierta a retirar la enmienda si se constituye una mesa de negociación bilateral de partidos soberanistas con la presencia de un mediador para resolver la cuestión catalana. Anunciamos y decimos no a los presupuestos generales del Estado, a los presupuestos de Pedro Sánchez. Por esto hemos formalizado, hemos decidido formalizar una enmienda a la totalidad, a estos presupuestos generales del Estado que mañana presentaremos de manera formal en el Congreso de los Diputados. De no conseguir que las cuentas den un paso más hacia adelante, la continuidad del Gobierno estaría en entredicho. Es por ello que Meritxell Batet, la titular del Ministerio de Política Territorial, ha pedido que den el sí a las cuentas por su contenido y no por otros asuntos que nada tienen que ver con los mismos. Con esta enmienda a la totalidad, Esquerra Republicana de Cataluña se pone al lado de la derecha, al lado del PP y de Ciudadanos, para tumbar unos presupuestos sociales, unos presupuestos progresistas, que respetan el Estatuto de Cataluña en cuanto a la inversión en el territorio. El fin de la campaña de Navidad se hace sentir en el empleo. Peor dato, desde enero de 2014, el paro sube en 83.464 personas durante este primer mes de 2019. El total de parados registrados alcanza ya los 3.285.000. Mientras tanto, la afiliación a la Seguridad Social baja en casi 205.000 afiliados, la mayor caída en un primer mes del año desde 2013. Así que el total de cotizantes ocupados retrocede hasta casi 19 millones. Las comunidades más afectadas son Andalucía, Madrid y Valencia. En el mes de enero, el paro registrado aumentó en 83.464 personas. En total, la cifra de personas en paro registrado a 31 de enero de 2019 se sitúa en un total de 3.285.761 personas. Se cumplen los pronósticos de muchos expertos y economistas. La subida del salario mínimo interprofesional destruye empleos. Hasta un total de 200.000 puestos de trabajo se han eliminado este mes de enero con esa subida a 900 euros del sueldo base. Ya el 21 de diciembre, tras la aprobación por decreto ley en el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona, las empresas dieron de baja hasta 274.000 trabajadores los días siguientes. El Banco de España ya alertaba hace dos días de que esto podría suponer el 0,8% de los 16 millones de ocupados a tiempo completo en la actualidad en el mercado laboral. Un sondeo de Ferraz sitúa a Pepo Hernández como segundo en Madrid, pero la suma de PP, Ciudadanos y Vox ganaría por mayorías. Vayamos con los datos que manejan los socialistas. Más Madrid, las siglas de Manuela Carmena, a la cabeza, con un 21,7% de los votos, sentándose con 13 concejales en el Palacio de Cibeles. Por detrás, el Partido Socialista con 12, al que le siguen Ciudadanos, PP y Vox. La suma de estos tres suben hasta los 29 ediles, uno más que el bloque de la izquierda, que tendrían 28. Se podría reeditar el Pacto Andaluza también según la encuesta publicada por La Razón, que también sitúa a Carmena a la cabeza, pero con tres escaños más, exactamente con 16. Le seguiría el Partido Popular con 14, y Ciudadanos sería un favorito para un 20,7% de los madrileños. El Partido Socialista sería la cuarta fuerza, y le seguiría muy de cerca Vox, con dos asientos menos, exactamente con seis. Y tenemos una noticia de última hora. Como saben, esta misma tarde, el sector del taxi se reunía con la administración pasadas las cinco y media de la tarde para conseguir llegar a un acuerdo sobre esa guerra que mantienen. Hoy es su número, día 15 de huelga, pero no hay acuerdo. Y para mañana, este sector ha llamado a todos los taxistas a participar en un referéndum. Muchos de ellos quieren abandonar esta huelga porque están perdiendo una media de 170, 200 euros al día. Hoy, 4 de febrero, día mundial contra el cáncer. El número de casos sigue creciendo en España. Este año, más de 277.000 españoles se enfrentarán a esta enfermedad, lo que supone un aumento de un 12% en los últimos cuatro años. Según la Asociación Española contra el Cáncer, uno de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres desarrollarán cáncer en nuestro país. Gracias a la investigación, la supervivencia en cáncer se ha incrementado un 20% durante los últimos 20 años gracias al desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico precoz y tratamientos más específicos y eficaces. Y hablamos ya con Vanessa Jorge, psico-oncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos conexión en directo con ella. Señora Jorge, muy buenas noches. Hola, buenas noches. En los últimos cuatro años, el número de casos ha crecido hasta un 12%. ¿Por qué se ha producido este repunte de casos? Bueno, lo cierto es que cada vez se diagnostican más casos. Una parte por el diagnóstico precoz, que es llegar a tiempo a la enfermedad o llegar de una manera mucho más temprana de lo que se podía hacer antes. Todos los avances, todas las pruebas de cribado que se ponen en marcha en la población general hace que se identifiquen un número mayor de casos de una manera mucho más temprana. ¿La carga genética pesa y si algún familiar directo ha padecido cáncer tenemos más riesgo? ¿O esto es un mito? Lo cierto es que la mayoría de los tumores se deben a factores externos, como puedan ser la alimentación, el ejercicio físico, el consumo de tabaco, alcohol, entre otros. La carga genética tiene un menor peso dentro de todos los diagnósticos que hay, que suelen ser entre un 5 y un 10% de todos los tumores que se diagnostican. Pero sí que es cierto que cuando aparece esta carga hereditaria, que se analiza y se estudian las unidades familiares dentro de los consejos genéticos, es cierto que tiene un peso importante y ahí sí que se determina el riesgo que puede tener una persona a la hora de diagnosticar un cáncer. Pero va a depender siempre, como digo, de este consejo genético, de este estudio genético que se haga para determinados tumores. No son todos los que entrarían dentro de la carga hereditaria, pero sí que algunos pueden tenerla y si aparece es verdad que aumenta el riesgo de tener un cáncer. ¿Cuál es el cáncer más frecuente en nuestro país? Pues en la población española en general el cáncer más frecuente es el de colon. Luego es cierto que dentro de las mujeres, mujeres occidentales, el tumor más frecuente es el de mama. Como psico-oncóloga, ¿cómo ayuda a alguien a enfrentarse a un diagnóstico de cáncer? ¿Cómo pueden ayudar sus familiares y las personas más cercanas? Precisamente hoy, que es el Día Mundial contra el Cáncer, que la Asociación Española contra el Cáncer, celebramos nuestro foro, está dedicado al dolor emocional, que es la parte no visible del cáncer, de un diagnóstico. Y aquí lo que pretendemos es dar a conocer un poco precisamente esto, el apoyo que puede dar un profesional especialista en psico-oncología y cómo puede ayudar tanto al paciente como a su familia a adaptarse a todo el proceso de enfermedad. Lo que sí que sabemos y que ya tiene una evidencia científica es que el diagnóstico de un cáncer supone un fuerte impacto emocional no solo en el paciente que lo recibe, sino también en su entorno más cercano, que es su familia, familias y amigos. Y para nosotros estos son todo nuestro colectivo de atención, pacientes y familiares, de manera indistinta. Intentamos siempre identificar cuál es este dolor emocional que aparece desde el momento del diagnóstico hasta el proceso del tratamiento, una vez superada la enfermedad o bien si la enfermedad lamentablemente avanza a acompañarle en los últimos días de vida y luego también al familiar en el duelo. Entonces estamos, como digo, presentes durante todo el proceso de la enfermedad dando un soporte psicológico y ayudando en todas estas dificultades a nivel emocional, dándole estrategias, potenciando también la comunicación, bueno, entre otro tipo de recursos para ayudarles y facilitarles un poco la adaptación al proceso de enfermedad. Señora Jorge, ¿hay esperanza? Bueno, lo cierto es que cada día son muchos más los avances que hay en investigación, cada vez hay más noticias, afortunadamente, todos los avances que hay en tratamientos que permiten que aumente la esperanza de vida de una persona diagnosticada de cáncer. La tendencia quizás es un poco a esto, a cronificar algunos tumores, no todos pueden servir los mismos avances, pero sí que algunos de ellos la tendencia quizás sea más a cronificar y, como digo, pues aumentar un poco esa esperanza de vida. Y no solo la esperanza de vida, no solo la cantidad, sino algo que también pretendemos es que aumente la calidad de vida en los pacientes con cáncer y haciendo sobre todo un abordaje integral de la enfermedad que es desde lo que apostamos siempre desde la Asociación Española contra el Cáncer. Vanessa Jorge, gracias por su trabajo diario y también por estar aquí hoy con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Lo que muchos medios de comunicación hoy callan y silencian, seis jóvenes, menores, inmigrantes y magrebíes y ocupas han sido detenidos este domingo como sospechosos de haber violado a una joven de 18 años en una nave abandonada de la localidad barcelonesa de Sabadell. Sería precisamente en esta nave abandonada de Canfeu donde vivían y desde que la joven habría logrado huir a pie, siendo ayudada por una pareja que iba en coche que la llevó hasta la policía. Hoy han declarado los implicados. Tres de ellos habrían cometido la agresión y los otros tres la habrían presenciado. Abrimos nuestra habitual sección del mundo en guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Hombres y mujeres perseguidos por su fe parece cosa del pasado, pero ocurre hoy mismo. Según los últimos datos, en 2018 se registraron más de 3.000 asesinatos por causas directamente relacionadas con la fe y más de 700 ataques a iglesias o propiedades de la misma. Sí, decías que sería propio de otros tiempos, ¿no? Y es verdad, sería propio de las persecuciones de los cristianos por parte de los romanos, ¿no? Y hablamos de cristianos, hablamos de cristianos porque si bien no son los únicos perseguidos en el mundo, sí que es la religión más perseguida actualmente en el mundo, por lo tanto es importante dejarlo claro. En realidad las cifras totales que he mencionado son incluso peores cuando hablamos de cifras totales. Hablamos ya 4.136 asesinados en 2018 por ser cristianos, lo que hace que haya además 245 millones de cristianos perseguidos que se dice pronto, 245 millones de cristianos perseguidos en el mundo, lo que hace que uno de cada nueve cristianos en el mundo esté perseguido. Si nos fuéramos a África sería uno de cada seis y en Asia uno de cada tres cristianos está perseguido por su fe. Y lejos de disminuir, Bruno, también las cifras van a aumento de un solo año a otro han pasado de poco más de 1.200 a más de 3.000. Además, si volvemos a las cifras totales, el año pasado estábamos hablando ya llegaba a más de 3.000, ya superaba los 3.000, y este año ha superado los 4.000, hemos dicho 4.136, luego de un año a otro hay mil y pico asesinados, cristianos asesinados por su fe, más, que también se dice muy pronto. El número de países donde se persigue el cristianismo a un nivel alto está considerado en este estudio que había 60 países el año pasado con persecución alta, este año ya son 73 países con persecución alta. ¿Cuáles serían las causas de este aumento progresivo y continuo en los últimos años? Por un lado, el mayor enconamiento de los islamistas, casi diría saña contra los cristianos, en todos los lugares donde pueden caer bajo su bota. De hecho, la inmensa mayoría de los, prácticamente todos los países donde hay una persecución extrema a los cristianos son islámicos. Habría un par de excepciones, por un lado, China y Corea del Norte, donde la persecución la producen los comunistas, y la India, donde la persecución la producen los hindúes. El resto de países donde hay una persecución alta o extrema son básicamente países musulmanes, y es por lo que hemos dicho un mayor enconamiento. Y por otro, es un aumento de la violencia, ya en este caso de este año, el aumento de la violencia anticristiana en Nigeria. Y hablando de países, y concretamente de Nigeria, que es uno de los más afectados, con un tercio de los asesinatos. Pero, ¿qué es lo que ocurre allí? ¿Cuál es la realidad del país africano? Pues, si hemos dicho que hay 4.200 rondeando, es muy triste tener que rondear cuando estamos hablando de que cada víctima, cada número, cada dígito es una muerte. Pero de esos más o menos 4.200 de 2018, 3.400 fueron a Nigeria. Por eso digo que es una de las causas del repunte en Nigeria. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, hace poco, en el Congreso de Cristianos Perseguidos, este otoño pasado, había un obispo nigeriano que lloraba, lloraba públicamente, mientras contaba lo que estaba ocurriendo en Nigeria. Y yo creo que eso lo dice todo. Es un país con 196 millones de habitantes, de los cuales 91 millones son cristianos, no son la mitad, pero casi. Y uno podría decir que, bueno, en un país donde hay una relativa, hay casi una media de cristianos, una mitad de cristianos, no deberían estar sometidos, pero sí lo están, están absolutamente sometidos a un régimen islamista. Y digamos que hay tres zonas en Nigeria, el norte, el centro y el sur. En el norte hay una persecución feroz, es el grueso de estos asesinatos, de estos 3.400 asesinatos, ha sido en el norte, donde están perseguidos por Boko Haram, que todos conocemos a ese terrible grupo terrorista yihadista vinculado al Estado Islámico, pero también hay una persecución y asesinatos porque en los 12 estados del norte rige la sharia, la ley islámica. Y hay una persecución en el día a día, en todos los órdenes, porque están los cristianos sometidos y perseguidos por ello. No solamente es Boko Haram quien les mata. En el centro del país, y cada vez más hacia el sur, los ganaderos musulmanes fulani también persiguen y matan a los cristianos. Y el único lugar donde hay técnicamente una libertad real religiosa es en el sur, donde tienen mayoría absoluta, los cristianos son mayoría. Pero a la vez, como hemos dicho, están sometidos a un Estado musulmán que les priva de lo más mínimo, y un Estado además muy corrupto, que les priva de lo más mínimo y que les persiga, y cuando protestan se llega al asesinato de esos cristianos. Y a fin de cuentas, en toda Nigeria, sea norte, centro o sur, lo que prima es una educación basada en el insulto y el ataque a los cristianos. Con lo cual, al final, los niños, eso es lo que les enseña. Y al final, cuando son mayores, eso es lo que hacen. Y de Nigeria, Bruno, nos vamos ahora hasta Canadá, porque varios medios de comunicación apuntan a que allí se encuentra a salvo la cristiana pakistaní Asia Bibi, condenada a muerte por un delito de blasfemia que ella niega, solo la prensa internacional ha conseguido salvarla. Sí, ella lo negó, lo negó, pero no solamente ella, por dos veces los tribunales pakistaníes le han dado la razón. Es grave que haya una pena de muerte por blasfemia. Aquí en España siempre estamos diciendo que queremos una protección de los sentimientos religiosos y que se persiga esos delitos de odio contra los cristianos, pero tampoco estamos hablando de que esas blasfemias tengan que suponer la pena de muerte. Sin embargo, cuando hay pena de muerte contra un cristiano, por supuestas blasfemias contra el Islam, naturalmente aquí todo el mundo se calla y no pasa nada. Son pocas las voces, las voces que en España han estado gritando que Asia Bibi era inocente y que sobre todo fuera o no inocente delito de la enfermedad, había que salvarla. Pero además es que ha sido falso. No había testigos y el único acusador era un religioso musulmán que decía que le habían dicho que había oído que alguien, por Dios, y esa fue la sentencia condenatoria que posteriormente dos veces, el 29 de enero, hace seis días, se ha desestimado el recurso de apelación contra la absolución que ya se había producido en noviembre. Por lo tanto, técnicamente es verdad que está en libertad, pero no la pueden soltar a la calle porque la van a matar. Luego lo más probable era que se instalara en otro país. ¿En cuál? Pues algunos países que habían ofrecido asilo, uno de ellos era Canadá, y ahora mismo hay informaciones contradictorias, en determinados ambientes o medios se está diciendo que estaría ya en Canadá con su familia y en otros que todavía no ha salido del país. En todo caso, eso tampoco es malo que haya esta incertidumbre porque es seguro que es por su seguridad. Cuanto menos se sepa hasta que realmente pueda estar a salvo, mejor. Lejos de esta terrible realidad que se vive en países africanos o asiáticos, Europa tampoco se libra de la persecución por causa de fe y sobre todo no se libra en ataques en nombre de la fe, del Islam, en este caso. Sí, yo diferenciaría, ya lo hemos dicho alguna vez en esta casa, dos aspectos. Por un lado, los ataques yihadistas musulmanes de inmigrantes, sean de primera generación o de segunda o tercera. El último, no el último, pero el último de mayor nombre sería en el mercado de Navidad de Estrasburgo, estas pasadas Navidades, y es un continuo, es un continuo objetivo permanente, no es el único objetivo de los yihadistas, pero el objetivo permanente en Europa son los cristianos. Pero también hay un secularismo, casi diría que es todavía peor, ese secularismo agresivo, pernicioso contra los valores cristianos, que lo que supone es un aumento de la persecución religiosa. ¿Cómo? Pues un aumento de la persecución en la educación, en las normas, en las leyes de educación, en la libertad de los padres, en la misma vida eclesial. Hoy ocurre algo que era impensable hace unos años, y es que vas a misa un domingo y te pueden salir unas señoritas desnudas de cintura para arriba, gritando eslóganes, haciendo pintadas, anclándose a un crucifijo, etc. Cosa que eso era, como he dicho, impensable hace unos años. O incluso la colocación de artefactos explosivos en iglesias, basílicas y catedrales, por parte generalmente de células de izquierda radical. Pues todo esto no va sino en aumento. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches a vosotros. Y antes de despedirnos, mostrarles un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales, provocando que más de uno tengamos que coger un pañuelo para secar la lagrimita. En él, una pareja de recién casados, emociona por su historia y el gran gesto de él. El novio sufrió un grave accidente en 2014 y pedió la capacidad de caminar. Un motociclista lo atropelló y desde entonces quedó paralítico. El día de su boda, dos de los invitados a la ceremonia, concretamente lo están viendo en sus pantallas, su padre y su hermano se acercaron y le sirvieron de apoyo para que éste pudiese realizar el baile nupcial con su mujer. Y nosotros nos despedimos ya. Volvemos mañana a las ocho y media con más información, pero no se marchen hoy. El gato al agua no se lo pueden perder. Esa entrevista que les mencionábamos antes de Kake Minuesa a Juan Guaidó. Como les decíamos, volvemos mañana con más información. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buenas noches. ¡Gracias!